Y de otra parte queremos contarles que un equipo periodístico del Canal Troll llegó hasta la Alta Guajira para poder acompañar a la Fundación Mujer y Hogar en la entrega de varios regalos para esta comunidad. Allí se encuentra nuestro compañero Eduard Pinilla para que nos cuente cómo avanza esta actividad. Eduard, buenos días. Hola compañero, buenos días. Estamos aquí con nuestro compañero Roberto López en el Cabo de la Vela, en la parte alta de Colombia, en la Alta Guajira. Hemos llegado aquí precisamente acompañando una fundación, Mujer y Hogar, fundación que está asentada desde hace un año aquí en las rancherías con los indios Guayú, pues trayendo ayudas. Y en esta oportunidad pues se van a entregar o se van a hacer los aguinaldos con la entrega de regalos, de obsequios, de comida, también de agua que escasea por este sector a estas familias Guayú. Son cerca de 2.000 personas, de las cuales más de 1.000 son niños. Niños que ya ha pasado la amenaza de desnutrición, amenaza de enfermedades, amenazas aún de muertes por escasez de alimentos. Esta fundación pues ha recogido ayudas de diferentes partes del departamento de Santander y las ha traído aquí. Son más de 2.000 obsequios los que se traen y los que se van a entregar aquí en una ceremonia especial a estos indios Guayú. 2.000 personas aproximadamente y estamos aquí precisamente mostrando lo que está ocurriendo aquí en esta situación en las rancherías Guayú. Las noticias, todo el mundo nos enteramos de la gran pobreza, la necesidad que tiene esta comunidad. La gente se está muriendo de sed, hambre, necesita salud. Acá viene todo el mundo y les da como pañitos de agua tibia, nomás. Les tiran las cosas hasta muy mal entregadas. Yo vine una vez y conocí. Y les dije, les prometo que esto no va a ser la primera vez. Yo quiero tener una sede permanente aquí en la Fundación Mujer y Hogar. Y Dios me ayudó y se hizo realidad el sueño. Y así empezamos nosotros a darles una mejor calidad de vida. Nosotros no queremos cambiar la cultura. Aquí hablan su idioma. Como nombramos una profesora que habla Guayunaique. Y así queremos continuar con ellos, ayudándoles. Compañeros, pues nosotros seguimos pendientes aquí con esta temperatura que más o menos alcanza los 40 grados ya a esta hora. Sin embargo, pues afortunadamente corre aire y eso minimiza que la temperatura sea más fuerte. Aquí en el Cabo de la Vela nos encontramos con nuestro compañero Roberto López, originando esta información especial para Oriente Noticias y también para Región. Aquí precisamente seguiremos entregando informes de lo que se trata con esta situación de los Guayú, de las rancherías Guayú. Me despido de ustedes y más adelante regresaremos con más información, con otro informe especial aquí desde el Cabo de la Vela. Buenos días.